Sí, a ver, el representante de la plataforma que ha convocado este paro patronal que no huelga está cuestionando la legitimidad y la estructura, la composición de la mesa de interlocución que tienen los empresarios del transporte con el gobierno. Yo creo que estamos en un sistema democrático, la mesa es la que es, si hay en el futuro otro gobierno podrá quizás cambiar su composición, pero en estos momentos yo creo que hay que tener respeto a grandes patronales y pequeñas patronales que están en esa mesa, independientemente de que luego se puedan configurar como otras organizaciones que acabaran entrando igualmente si tienen suficiente representatividad. Yo creo que hablar continuamente de que está representando a toda la gente, trasladando la idea de que representan a estos señores absolutamente todos los empresarios y trabajadores del transporte, es llevar un poco al límite la situación. No representan a todos, representan una parte. Otra cosa es que evidentemente han convocado un paro que está teniendo consecuencias, en parte porque los transportistas que están parando la actividad están derivando en problemas para la distribución y evidentemente para los consumidores y por otro lado porque también estos transportistas han llevado a cabo acciones que han impedido a trabajadores y autónomos del transporte desarrollar una actividad que quieren seguir desarrollando, le están obligando a parar y eso es grave. Yo lo que querría que trasladara el portavoz de la plataforma es claramente qué piden, qué reivindican y no un soliloquio con una serie de argumentaciones contra el gobierno, contra los sindicatos a los que ha criticado, los ha llamado subvencionados. Yo quiero saber qué piden, porque el gobierno ya ha puesto sobre la mesa 500 millones de euros para sufragar el coste del combustible. Manuel. Pero hay un sector que es el asalariado, el trabajador, el consumidor, al que el gobierno no le ha anunciado absolutamente ninguna medida para abaratarnos el combustible ni para abaratarnos la electricidad. El presidente y la vicepresidenta Rivera ayer se reúnen con los empresarios, petroleras energéticas. A nosotros, a los sindicatos, a las asociaciones de consumidores, no nos dice nada, nos ningunea, nos da la espalda. Eso no es perder el pulso de la calle, eso es olvidarse de la calle. Y por eso hoy hemos convocado esas manifestaciones, que por cierto se celebran esta tarde. Rubén. Esto no va a llevar a la ruina a una multinacional, a una de las líderes del sector a nivel mundial como el Actalis. Va a llevar a la ruina a ganaderos. Va a llevar a la ruina a muchos pequeños profesionales. Va a endeudar mucho más a consumidores, que están viendo cómo los precios suben en las superficies comerciales, donde se aprovechan de la coyuntura para inflar lo que cuestan los productos. Sentido de Estado, desde luego, le falta a los que están parando. Sean patronos, sean profesionales autónomos, le falta sentido de Estado. Evidentemente hay una pugna entre patronales empresariales por ver quién tiene la representatividad y quién se sienta con el gobierno. El gobierno tiene una papeleta complicada, porque si sienta en la mesa esa plataforma, se están saltando las reglas del juego. Pero realmente yo creo que un paro patronal, hay que valorarlo en su justa medida, un paro patronal es ilegal. Los paros son los de los trabajadores, las huelgas perfectamente ilícitas y perfectamente justas. Pero un paro patronal es ilegal, está dañando a la economía del país y además el gobierno debería valorar qué es lo que está ofreciendo. Subvenciones, no olvidemos que lo que se están ofreciendo son subvenciones a los empresarios, muchos millones, cientos de millones de esas subvenciones, que los propios señores que están ahora mismo declarándose en una pseudo huelga dicen que son ilícitas las subvenciones a movimientos asociativos, etc. Quieren subvenciones para ellos. Es que todo está teniendo un efecto en cascada, todo lo que está ocurriendo, subidas de luz, gas, gasolina, el paro parcial de la patronal del transporte y realmente la imagen que está proyectando el gobierno da la sensación de que están plegados a grandes oligopolios. Ayer Rivera, la vicepresidenta, decía les pido a las eléctricas un esfuerzo adicional. ¿Adicional a qué? ¿Qué esfuerzo? Si han ganado los seis grandes más de 10.000 millones de euros el año pasado. El gobierno no está queriéndoles tocar los beneficios prácticamente, nada, solo habla en todo caso de subvenciones, es decir, de que tú y yo paguemos el dinero para bajar el carburante o para bajar la electricidad que venga de nuestros impuestos, pero que las grandes empresas sigan ganando exactamente lo mismo.